Un juez de la región de Amur, del lejano oriente ruso, ha dimitido de su cargo después de que alguien colgara en la red un vídeo en el que se le ve durmiendo durante un juicio que él presidía. Las imágenes han convertido en un gran éxito en esta red de vídeos. Desde el lunes ya no trabajará más en el juzgado. El colegio ha decidido satisfacer su propia petición de renuncia voluntaria, según ha informado un portavoz del tribunal de arbitraje de Amur a la agencia Interfax. Según los medios locales, este hombre, que es vicepresidente del juzgado municipal de una ciudad rusa, condenó a un hombre a cinco años de cárcel, tras pasarse durmiendo y jugando con su teléfono a parte de la vista sobre un caso penal por fraude. Este caso ha sido utilizado por los críticos del sistema de justicia de Rusia, que consideran que los jueces son excesivamente duros en sus condenas. Gracias por ver el video.